Estás sufriendo de amor, tu mirada me lo dice No sufras más por amor, yo soy aquí para llevarte y dígame ¿Por qué no podemos recordar el pasado? Si te tengo aquí a mi lado, si nunca te he amado Dime por qué no podemos recordar el pasado Si te tengo aquí a mi lado, si nunca te he amado Yo te adoro, tu madora, abusadora, porque la demora Me llego a cualquier hora, la autora que me atalora Tentadora, en la que mi corazón valora y devora, baby Dime por qué no podemos recordar el pasado Si te tengo aquí a mi lado, si nunca te he amado Dime por qué no podemos recordar el pasado Si te tengo aquí a mi lado, si nunca te he amado No te acuerdas las cosas que hacíamos escondidas de tu padre Tu madre me decía que no quería en su vida un delincuente Y que frecuente, solo le pido que me deje tenerla Besarla, amarla, llevarla a otro lugar aparte Brindarte mi cariño en exceso Y que tus sucesos sean traviesos Y que queden impresos en nuestras mentes No sabes cómo pienso en ti Por ahora en ti me tienes así Baby, dile a tu novio ¿Dónde me prefieres? Solo me, solo me, solo me Estás sufriendo de amor Mira, no me lo dices No sufro más por amor Yo soy aquí para llevarte, dices Estás sufriendo de amor Mira, no me lo dices No sufro más por amor Yo soy aquí para llevarte, dices Dime por qué no podemos recordar el pasado Si te tengo aquí a mi lado Si nunca te he amado Dime por qué no podemos recordar el pasado Si te tengo aquí a mi lado Si nunca te he amado Presentando a Otus Music Rompiendo el escenario Winsy Flow J. Mel Dinámico Ustedes saben ya De la monotonía esa Que te dejare esa Atrevida, pervertida Una bandida No me olvida Que ella haga todo por su vida Y nadie que me impida Que en nuestro cuerpo Se vuelvan a encontrar En la intimidad Quédera que le tir такая Quédena que se donlar